El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 19 de Noviembre Salmo tomado del primer libro de las Crónicas, capítulo 29 Bendito sea Señor Dios nuestro Bendito sea Señor Dios nuestro Bendito sea Señor Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre Bendito sea Señor Dios nuestro Tuya la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria Pues tuya es cuanto haya en el cielo y en la tierra Bendito sea Señor Dios nuestro Tuyo Señor es el reino, tú estás por encima de todos los reyes De ti provienen las riquezas y la gloria Bendito sea Señor Dios nuestro Tú lo gobiernas todo En tu mano están la fuerza y el poder Y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza Bendito sea Señor Dios nuestro 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 Gracias por ver el video.